y y qué río gente y tú como están estamos aquí en un nuevo vídeo por ganar esta vamos a jugar al forne después de mucho tiempo en no subirlo vamos a jugar claro que sí y más ahora que va va iniciando la temporada 7 el capítulo 2 y bueno no nos hemos comprado más porque como pueden ver aquí en la esquina superior derecha nos faltan solamente 50 pavos para el pase y bueno hoy vamos a usar esta esquina fachera fachera del top bull del señor top bull bueno vamos a iniciar con la partida y no nos vamos a ir de este vídeo hasta ganar una tenga lo que tenga que pasar no nos vamos a ir este vídeo este vídeo va a ser de gloria con honor del gran regreso así que vamos a iniciar justamente ahora para que perdamos más tiempo nos vemos ya que estamos en el lobby carajo vamos vamos muchacho que hoy se gana ánimo nos vamos ahora en 36 segundos empieza la partida nos vemos ya que vayamos a saltar del autobús bien vamos a saltar vamos a saltar en una parte donde haya gente en parque placentero claro que si nosotros somos muy pros vamos a demostrarlo viajemos hacia el parque placentero ahora mismo vamos directamente hacia allá o caemos muy antes o no cayó nadie aquí en parque placentero esta vez eh a ver agarramos esto agarramos esto y ok rompemos 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 venga porque acá en cofre que ya tenemos un fusil y unas copetongas un fusil y unas copetongas con esto nos vamos nos damos más que satisfechos vamos a buscar gente para demostrar que somos muy pros venga 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 uy te escucho gente eh uff 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 madre mia el primer la primer víctima la primer víctima de nosotros gente uno una buena kill me puso algo nervioso de verdad tengo mucho de que bueno no mucho porque si he jugado un par de partidos pero pues ustedes ven nunca fui pro pero bueno le echamos ganas ok gente acá hay uno último en los principios entendemos que mal no puede ser uy vamos a ver quien muere venga otra víctima a la a la cosa más al uy que la gaso otra víctima gente claro que sí eh dominando el juego venga 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 que estamos en zona que estamos en boda cuando no específicamente venga originales para los sancos para recuperarse ya que no tengo que tener un rubro de armamento se están mirando no tengo cheque a nos el el fusil donde estás donde estás amigo de la cara hermano no sé dónde me disparó pero yo quería matarlo en nuevo no vayan diciendo que campeando 37 y nos disparan hoy al vía lo vi y no hay que quedarnos quieto y un pecho de 44 hoy creo que no sé creo que parece bode bueno le doy muerto muerto que venía por aquí y haber teléfono inalámbrico hoy aquí estás buscando un trabajo de hoy hoy ya había alguien que había alguien que alguien había alguien vamos 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 llevamos tres kilis camin y ocho uy que me disparó uff ok acá está ay 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 que tiene la creó no 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 puede ser a lo dejamos a 21 de vida bueno dijimos que no nos vamos a seguir de aquí sin ganar una partida y lo cumpliremos ahora hay que demostrarlo nos vemos cuando que vayamos a saltar del autobús del autobús claro del autobús vamos en un instante y bueno ya estamos aquí a punto de saltar del autobús claro que sí obviamente y bueno ahora iremos al donde podemos seguir a donde podemos seguir vamos a caer acá o vamos acá vamos acá venga gente venga como yo lo digo y lo repito si tú no sabes nada deja que te mete el pito que se escuchen disparos acá por acá pero nosotros no vale primero que lo tiernos al 100 y luego hay que ir por gente hay que agarrar materiales armas balas de todo para poder vamos a buscar gente a buscar gente a buscar gente a buscar gente a ver a ver a ver no mames no te putas mames cabrón qué mierda fue eso que hay que ponernos a full de vida y mamá no va no te la pases de lanza hermano a la torre nos matamos mutuamente no a qué asco ojo ojo que quedamos aquí y camus en la nave o porque tenemos que tener que tener un nuevo 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 madre mía ok cómo corromas ok ahí va uno a ver qué uy no 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 ya vamos a morir vamos vamos chavales vámonos no puede ser no 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 qué 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 pasó ahí no manches ahora caeremos en un lugar donde no haya gente y a tratar de campear porque si no nunca vamos a poder ganar ni una partida hay que caer en un en este lugar creo que no no hay gente no viene gente así que bueno vamos a caer en esta casita que está por acá a lutear agarrar materiales aquí con estos par de árboles que tenemos aquí y a tratar de robar una nave o algo porque sin nave no vamos a poder ganar o si no ya veremos como lo hacemos y bueno ya venimos saliendo aquí con unos materiales ya yo creo que con un seama pues con materiales pues o sea no materiales con buenas cosas con un buen equipamento no hay B como seama TN hay una áreas que tienen perfecta Hay cuatro Entonces ropa urai como trazo de hombre venga llegamos llegamos nos salvamos nos hemos salvado y ahorita vamos a aterrizar por acá acá se vio que ya hubo gente uy acá hay un pequeño loot ok nos metemos esto y ahorita nos vamos cuidado que por acá puede en cualquier momento ya nos agarró otra vez la zona y cuidado que puede acá ver gente escucho disparos ok nuestra salvación nuestra salvación uy ya vi uy nos ganó la altura nos echamos esto matamos uno venga hay que curarlos mira acá hay un botequín traía buen loot este chavo de un ascar ahí está un cañón un sniper ahorita nos vamos en el trampolín ok estamos huyendo pero quedan 24 llevamos una kill tenemos buen loot y venga entonces vamos full de vida bueno venga 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 hasta lo podemos ganar aunque tenemos que buscar una nave si queremos ganarla o campearla al final y tratar de derrumar alguna nave en el final de la partida uy acá hay uno eh lo deleteamos todo uy no no vaya retraso uy no no vaya retraso uy no no vaya retraso es impresionante cuánta vida bajan 16 16 en la partida acabamos bueno quedan 15 conmigo 16 venga se puede se puede ok estamos aquí venimos acá y acá hay una nave y acá hay otra que está derrumbada a ver si no hay alguien acá metido escondido no 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 es un loot uy esto esto nos puede servir eh un cañón de riel nos va a servir nos va a servir claro que sí uy allá se vio una nave hay que tratar de escondernos es la única forma como podemos ganar quedan quedan ocho quedan ocho uy corre 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 uff quedan seis estoy estoy algo nervioso estoy algo nervioso quedan quedan muy poco no esta es la osea estamos nada más en esta ciudad bueno no no nada más en esta ciudad pero ahora hay que utilizar este trampolín como nuestro rodeado ok acá hay un trampolín lo utilizamos a ver si se ve gente huy hoy disparan disparan que acá hay otro que hay otro que quedan cuatro que antes uh va va a ser va a ser cardíaco y hoy había uno ya había uno huyot agarró una nave impresionante y creo que fue un error uy vaya medio 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 donde está no 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 corre 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 hay que tratar uy quedamos dos quedamos tres ok cada uno venga 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 se puede ganar se puede ganar ok ya lo vi ya lo vi uy no 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 venga venga hay que darle pelá nos podemos hacer el squad nos podemos hacer el squad uy este es un toque no puede ser no 17 de vida vamos a ver Gracias por ver el video.